Emplear recurso tan abundante... ...corto o medio plazo, inagotable. ...tiene su precio. El 70% del coste de producción del agua es energía. Para obrar un proceso denominado osmosis inversa, hay que bombear con mucha potencia. El equivalente casi a un bombeo de 700 metros de altura. Algo así, pero con mucha más fuerza y en horizontal, en depósitos como estos, con una membrana entre medias. De manera que las sales se quedan retenidas a una cara de la membrana. Lo que llamamos salmuera. Y ese residuo es uno de los costes medioambientales, porque es muy contaminante. Lo importantísimo es que cuando se vierta de nuevo al mar, de forma totalmente distribuida, porque si no podemos afectar al medio. El agua ya dulce cuesta entre cuatro y cinco veces más que, por ejemplo, la de un trasvase. Y llevarla lejos... ...meterla en un barco, trasladarla, que no se estropee... ...aumenta la factura. En época de emergencia no hay debate económico. Ante la necesidad... ...hay que invertir en infraestructura para llevar el agua donde hace falta. Los expertos apuestan por hacer más eficaz un proceso fundamental cuando los mares abundan... ...tienen que considerar la desalación como un seguro hídrico. ...y las lluvias escasean.